Muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero, así es. A partir de mañana aquellos que juegan Brawl Stars podrán contar con un nuevo personaje. Un nuevo Brawler, así es. Su nombre es Tic y tiene cabeza de bomba. Oh, yo en ese juego tengo a Brawl. ¿Y ese juego tú? Para todas y todos aquellos que juegan Minecraft, les cuento que en la nueva actualización podrán contar con nuestros antecesores, esos grandes dinosaurios. Mira acá, ¿tienes un nuevo juego que juegas tú? Sí. ¿Cómo se llama? Minecraft. Y hay un Minecraft que existe en los dinosaurios. Padre, madre, si tú no entendiste estas noticias, ¿qué te hace creer que tus hijos entienden los noticieros? Evita exponer a los niños y niñas menores de 7 años a los noticieros, pues pueden contener imágenes inadecuadas o difíciles de asimilar. Entérate de los medios donde se informan los niños y niñas y reflexiona junto a ellos en torno a los diferentes puntos de vista y fuentes de información existentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!